De manera instintiva solemos ser atraídos a las cosas que se ajustan a nuestros pensamientos y personalidad. No tenemos control sobre esto ya que es nuestra mente la que nos dirige hacia dichas cosas. A continuación te invitamos a elegir el animal que te atraiga más a primera vista y de acuerdo a tu elección revelaremos la parte oscura de tu personalidad. Comencemos. 1. El lobo. El lobo es el favorito de la oscuridad, un aliado. El hecho es que un lobo nunca daña a menos que se le amenace primero, nunca ataca a menos que se le provoque y no mata si no es necesario. Un solitario por naturaleza, es uno de los animales más misteriosos que existen, siempre escondido en las sombras, esperando que sus víctimas entren a su espacio de alcance para que pueda abalanzarse sobre ellos y matarlos sin prejuicios. Si el lobo fue el primero que te llamó la atención, es probable que tu personalidad sea tan compleja, misteriosa y oscura como la de un lobo. Al igual que ellos, no atacas si no te provocan, eres gentil en la vida, pero puedes llegar a ser brutal si te llevan al extremo. Cuando te amenazan, no reaccionas, esperas el momento adecuado. Planificas tu ataque con paciencia y precisión, y cuando tu rival está seguro que está a salvo desatas tu furia. La mayoría de las personas pensaría, mirándote, que eres inofensivo y que pueden aprovecharse de ti, pero cuando hay amenazas o provocaciones, actúas con inteligencia. Tu lealtad, como un lobo, es de por vida, pero también lo es tu irá cuando ya has tenido suficiente. 2. El murciélago. El animal al que incluso, el mismo Batman le tiene miedo, y es que hay algo primordial en los murciélagos que no solo inspiraron la creación del superhéroe sino también de Drácula. Hay algo inherentemente oscuro en estas criaturas de la noche que desaparecen a la luz del día, colgando del techo de sus cuevas oscuras y mirando el mundo al revés. Si el murciélago fue el animal de tu elección, entonces tienes una personalidad que está conformada por varias capas. Para empezar, el mundo nunca es blanco y negro para ti, vives en la zona gris de la vida. No te limitas por las preocupaciones morales de la sociedad y nunca te conformas, no importa qué. La forma en la que miras el mundo es diferente de los demás. Todo, desde tu sentido del humor hasta tus puntos de vista sobre la vida, se inclina hacia el lado oscuro. Esto es algo que aparta ya que no todos pueden ver los matices del mundo como lo haces tú. Eres un escéptico y no confías fácilmente. El hecho es que tienes una personalidad que te ha ayudado a crecer más allá del bien y el mal. 3. El cuervo. Los cuervos siempre se han asociado con augurios oscuros y la muerte. Estas aves, identificadas con la noche han sido conocidas como el heraldo de la muerte pero también es cierto que son aves muy inteligentes, pueden imitar la voz humana y son extremadamente adaptables. Entonces ¿por qué fuiste atraído por el cuervo? Tu personalidad, basada en tu elección, puede ser tan oscura como la de un cuervo. Eres bueno observando a la gente desde la distancia y comprender sus pensamientos. Puedes ver claramente la oscuridad que se esconde en los corazones de otras personas. Al igual que un cuervo, esperas hasta que llegue el momento adecuado para desatar tu lado misterioso. Te adaptas y cambias, posicionándote para atacar. Eres persistente hacia el logro de tu objetivo pero nunca haces daño a menos que te provoquen. Es sólo cuando alguien te lleva al extremo que actúas de una manera que incluso la oscuridad suena realmente aterradora. 4. La Pantera Negra. Hay pocas criaturas que inspiran tanto temor y miedo como la Pantera Negra. Es intrínsecamente una criatura de misterio que vive en las sombras. Un solitario por naturaleza, es temido al igual que respetado. Hay historias de tribus que adoraban a la pantera debido a su feroz naturaleza protectora. Silencioso, vigilante y mortal, hay tantas sombras en esta criatura que nadie puede determinar lo que piensa. Si esa no es la definición misma del misterio, entonces nada lo es. Si elegiste a la Pantera Negra, lo más probable es que seas una persona de misterio inherente, alguien que es tanto un enigma al igual que la orgullosa criatura. Tienes una mezcla compleja de rasgos que te diferencian de las personas. Por un lado, proteges ferozmente a las personas que amas, pero por otro lado, puedes ser brutal con quienes te amenazan. Obtienes lo que te mereces es tu forma de tratar con las personas. Si son buenos para ti, podrías incluso convertirte en su mejor amigo, pero si no, hay pocas posibilidades de que sobrevivan a tu enojo. Eres suave como persona, pero temible como oponente, el lado oscuro de tu personalidad es algo que una persona debería desencadenar bajo su propio riesgo. 5. La Viuda Negra. Estos temibles arácnidos son conocidos por sus mortales picaduras y por sus actos caníbales al comerse a los de su especie. Oscuros y misteriosos, esperan que sus víctimas queden atrapadas en sus redes y luego se ponen a trabajar en ello. Inyectan al infortunado con su veneno, los dejan morir y luego se los devoran en paz. Tienen una forma de estar a oscuras de la manera más inimaginable y eso es algo que los hace peligrosos, problemáticos y que debería evitarse a toda costa. Esta elección insinúa que tienes una personalidad que puede ponerse realmente sombrío. Cuando te provocan o te empujan a una situación en la que no tienes más opción que relucir tu lado oscuro, puede ser letal. Lo primero que haces es arrullar a tu oponente con una falsa sensación de seguridad. Una vez que tu rival suelta su guardia, lentamente comienzas a tejer tu red a su alrededor sin que ni siquiera tenga idea de lo que está sucediendo. Solo cuando están completamente sometidos y no pueden oponerse a ti, vas por la muerte final con tus instintos mortales. Cuando terminas, generalmente no queda rastro de ellos. Si bien puedes parecer amable e inofensivo en el exterior, aquellos que te lastiman o tratan de hacerte daño verán la ira de tu personalidad y se arrepentirán del momento que decidieron meterse contigo. 6. El gato negro. Los gatos se han asociado con las artes oscuras desde la antigüedad. Desde los viejos cuentos egipcios hasta la literatura moderna, los gatos han sido retratados como criaturas siniestras y de otro mundo. Hay una razón por la cual esta imagen ha persistido a través de los años, debe haber algo intrínsecamente profundo y oscuro en los gatos que les dé ese aura. Si es el gato el que llamó tu atención, tienes una personalidad verdaderamente misteriosa y dinámica. La cuestión es que, como persona, eres tan juguetón como un gatito, pero eso es cierto solo en la medida en que alguien no te amenaza. Una vez que eso sucede, realmente puedes sacar a la luz el mal en ti y convertirte, para aquellos que te lastiman, en la reencarnación del mismo Satanás. Eres paciente, inteligente y astuto en tus pensamientos y acciones. Cuando eliges actuar, las personas ni siquiera te oyen venir, y menos aún están preparados para la ira que desatas. Actúas con calma, aguardando tu tiempo observando. Cuando ves que es el momento adecuado, atacas, con efecto letal. Con una personalidad como la tuya, cualquiera que quiera jugar contigo tiene grandes posibilidades de lamentar profundamente el momento en que te lastiman. 7. El buitre. Son los grandes carroñeros de la naturaleza. Vuelan en círculos, centrados en su objetivo, esperando el momento en que sus presas están completamente muertas, luego bajan en picada y rodean el cadáver, y lenta pero constantemente despedazan sin piedad a sus víctimas. Si el buitre fue el que llamó tu atención, es posible que tengas una personalidad aterradora que permanece latente justo debajo de tu actitud tranquila y gentil. El problema es que los buitres atacan solo cuando tienen que hacerlo y solo comen lo que necesitan. Como el buitre, tu personalidad es profunda, eres astuto cuando se trata de tus asuntos en la vida. Tienes un ojo agudo y un enfoque inquebrantable en lo que quieres. Eres astuto pero solo para aquellos que se lo merecen. En realidad, nunca dañarías a un alma, pero solo Dios podrá ayudar a la persona que desencadena tu lado oscuro. Para aquellos que se merecen tu ira, caes sobre ellos como la furia de los dioses, descendiendo desde los cielos hasta que ya no existen. Tienes esta personalidad solo cuando lo necesitas, de lo contrario, estás contento con tu vida volando alto en el cielo, lejos de los demás, libre de todo lo que es humano.